Hola amigos, bienvenidos al primer Nitro Racing Game, acompáñenos. Nunca antes había jugado a ese tipo de eventos, solo videojuegos en TV. Me manejo muy bien en las calles, me gusta correr, me gusta adrenalina. Y bueno, como va a ser un simulador no creo que haya problema. Voy a competir para ganar contra todos, cualquiera que se me enfrente. Nos vamos a llevar la copa más grande, ya le he dicho ya, tenemos que llevarnos esa copa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la final estuvo bien peleada con Pepe, yo empecé, estaba primero, me había despuntado ya, pero en un error me dio un trompo y entonces Pepe ya me pasó y ya no lo pude alcanzar. En la final al menos aquí con Sergio peleada, ya me tenía adelante, él ya estaba adelante, cometí un error, yo venía tranquilo atrás nada más, con calma. Y bueno, se dio los resultados y bueno, aquí estoy campeón. Nosotros somos los ganadores del primer Nitro Racing Game. ¡Gracias!